Hace pocos minutos finalizó la última práctica de la Selección Nacional de cara al partido contra Estados Unidos, que por cierto, para este juego nueve futbolistas llegan con cartulina amarilla y en caso de recibir otras se perderían un eventual partido de repechaje en junio próximo. Para eso escuchemos a Diego Brenes, el director administrativo de Selecciones, el cual se refiere a la consulta que hizo la FEDEFútbol hacia la CONCACAF y también a la FIFA sobre si se podrían borrar las cartulinas amarillas para ese juego de repechaje. Hemos hecho la consulta de ellos, básicamente de revisar el tema, porque sabemos que hay una diferencia significativa de partidos del clasificado que pueda llegar de CONCACAF en relación al de Oceanía, pero hasta ahora está lo que está estipulado en el reglamento y los jugadores que acumulen amarilla el día de mañana podrían perderse el repechaje en caso de hacerlo, que es la respuesta oficial y según lo que estipula el reglamento. En esta lista de amonestados está Johan Venegas y el futbolista es muy claro de que él quiere jugar el partido contra Estados Unidos, sin embargo está a las órdenes del cuerpo técnico y aceptará la decisión que tome el estratega. Hay un apercibimiento para muchos jugadores de que, en dado que jugamos al repechaje, si reciben este último partido en la segunda amarilla, van a perder el derecho de estar en ese partido y creo que eso es un tema del cuerpo técnico, ellos son los que tienen que decidir y sé que van a tomar la mejor decisión para la selección de Costa Rica el día de mañana. Bueno, ya en la parte deportiva, Francisco Calvo también habló con los medios de comunicación y él hace un análisis de lo que podría presentarse en el compromiso contra los norteamericanos. En ese momento quizás se creían los mejores porque habían ganado, no sé, no me acuerdo, en la Copa de Naciones o en la Copa Oro, no me recuerdo. Y obviamente son cosas que, bueno, la eliminatoria es diferente y ahora vamos a ver mañana qué pasa. Nosotros somos Costa Rica y tenemos que hacernos respetar. Bien, esa es la información que estamos generando desde San Rafael de la Juela, exactamente en la Fedefútbol. Un reporte de Estefan Monge para Noticias Repretel. ¡Gracias!